Reforzaremos los planes de rehabilitación de aquellas personas que se encuentran en la delincuencia y con especial atención miraremos a aquellas personas que están en las drogas y en el alcoholismo. Creo que si rehabilitamos, creo que si integramos, todas y todas vamos a sentirnos parte del desarrollo y seremos capaces de enfrentar el tema de la delincuencia. Necesito de tus ideas, necesito de tu aporte, necesito que te involucres por ese maule que todos queremos, Cuenta conmigo.